Hey, 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 hey Aquella noche que volviste, llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño, hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable, como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado, te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Estar cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo I'm trying to keep you up Covented in with me for no reason Love drunk got me flawed Me pusho now back in my pause I shouldn't drop you off Memories will repeat every week and night Like this before You do me when you get bored It ain't no problem, it's cool what you're doing tonight As long as you keep coming and I'm fucking you right Don't mind me, I'm more And every chance for me to be you would show And I know that it's me With nothing that you put me right back Cause you never promised tomorrow You give me your life, but it's borrowed Lay you down, never get out of the best Only one if you do it like that How you comin' and goin' inside, yo You rub on my body, but I know Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo No es tan cerca de ti, pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, se acó Te corté de raíz, ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor Difícil me la puso Acabo de verle en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pone una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como todo que eres inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Yo estoy cerca de ti Pa' atrás y eso es malo Pa' atrás y eso es malo